¡BORUTO! ¡¿Qué veras?! Buenas noticias para los fanáticos del anime y el manga. ¡BORUTO! El hijo de Naruto tendrá su propia serie de televisión en la primavera del 2017. La noticia ha sido confirmada por la revista Weekly Shonen Jump a través de sus redes sociales. La transmisión de los capítulos de Boruto estará a cargo por el canal de televisión Tokyo en el mes de abril. Los seguidores del anime conocieron por primera vez a Boruto durante la emisión del capítulo 700 de Naruto Shippuden y asimismo apareció en el 2015 en la cinta Naruto The Last. También tuvo su propia película que fue titulado como Boruto, Naruto The Movie, Kyo Kodachi y Miki Uikemoto son los creadores del manga Boruto que precisamente apareció en las publicaciones de la revista Weekly Shonen Jump en la edición del 9 de mayo del presente año. Uzumaki, Hiwamari y Uzumaki son los padres de Boruto. En el manga original tuvo una serie de especiales en la mencionada película que continuaron brevemente los hechos ocurridos al final del manga. Varios años después de finalizada la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, Boruto nació en la unión de Naruto, Uzumaki y Hinata, Hiyuga teniendo además una hermana mayor llamada Iwamari Uzumaki. Durante una mañana y un pacífico día de invierno con Ohagakure Boruto junto a Himawari salen a abrazar a su padre quien estaba entrenando y a pesar de una pelea de bolas de nieve con él y su madre recordemos que Naruto ya era todo un hokage. Naruto es muy parecido a su padre, heredando su cabello rubio y ojos azules. Posee tres flequillos largos que se ciernen sobre la frente y el resto del pelo se engancha a los lados y a la espalda. Además de que posee una hoja en la parte superior de la cabeza que se asemeja al tallo de una hoja. De su madre Boruto heredó la forma de los ojos y la cara. Aparte, otra cosa heredada de su padre fueron las marcas de bigotes en sus mejillas pero con la diferencia de que son solo dos. La gran aventura empezará el 5 de abril. Nos vemos en el siguiente episodio de Let's Go Inmediatamente. Let's Go Inmediatamente.